3 kilómetros allí allá en la salida bueno, ahí me marcó a mí ahí te marcó ahí papá, ahí tiene que estar la seña felicidades, ya lleva, buen trabajo buen trabajo, te decía la aplicación y no te funciona al llegar aquí una flecha que dice vamos a ver, esta flecha indica derecha, izquierda, derecha ay, 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 mis nalguitas vaya yo creo que 3 kilómetros lo han puesto más allá bajamos porque no veo nada aquí no porque te digo, aquí me marcó por ahí aquí te marcó a vos esta subidita me cuesta a mí aquí ya voy tirando la gota la gota amarga aquí más que estos chuchos, sí, siguen a mí uno una vez me mordió la nalga la nalga te mordió sí vuela a mí no, yo salgo corriendo más fuerza me da yo le digo, Chuchu va por allá ay, 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 ay voltea, ve para acá voltea, ve para acá oh, me dolió la segunda flecha allá mira qué lindo se ve allí y hasta con él miraba hasta ese palito le cama, una foto hasta ese palito le hace el carro mire qué chivo, mira, mira, mira ve la cama, ve la cama mire que mire la raya el que me ve aquí es que sí se ve lindo ya, hoy sí ya mejor decía yo porque el palito ese lo hace ver qué chivo se ve no, me voy a pichar volar al grupo vaya después de esa flecha vamos a pasar por aquí por la casa de Armando aquí allá está la otra flecha, míreme aquí mismo aquí donde están indicando aquí vos cuando viniste vosotros te perdiste, Nano no, ya me quedé agarrando el falso no, te perdiste o sea, cuando viniste vosotros con tu moto ah, no va que se entiende bien vale, luego seguimos el tour seguimos el tour y encontramos la flecha la flechita que indicas que vamos para abajo vaya, así, miren me gusta hacer a mí así voy a pichar para allá es que se cana duele, Nayeli sí, duele y más que los hoyos busca abajo cabal vaya aquí para más entendimiento vamos vamos para la calle del plus quiere aquí bajamos aquí y estas señalizaciones no te las pusimos no, esta no no va no vaya, ya está el 4 está allá ay, ay, ay es que hasta el cajón es que no ve que ustedes me van tapando la visibilidad pues ya me vieron este es el viejo mire, mire la risita 4K y el 3K allá lo vamos a poner después porque la pueden llevar sí, porque ahí está el 4K 4K, 4K, 4K 4K, 4K 4K, 4K 4K, 4K yes, yes, yes me voy a agarrar bien como la canción cantala, Nayeli no, porque cantala, hombre 4K 4K 4K, 4K, 4K 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 bueno, pues, señores seguimos en la ruta nosotros aquí Panamericana aquí un desvío que vamos a hacer ahorita aquí, ve miren cuando pasemos aquí miren, 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 miren miren, miren directo para allá vamos recto, 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 recto como si vamos ay, miren aquí cama como está obstáculo obstáculo es que aquí ellos riegan riegan la gramita qué bonita la gramita obstáculo 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 bueno, pues va una flecha que indica allá está la flecha miren, miren, dónde está la flecha miren, dónde está la flecha y volteamos para allá vamos directo como que no hemos visto ninguna flecha vamos como si vamos para aquel basurero que está hasta allá de repente miramos la flecha ah, no, no es para allá es para allá y vamos para allá es que viene algún travieso y cambia la flecha y todo para allá no, ojalá que no ah, yo si vengo de primero eso voy a hacer en vez de decir voy a ir quejando me dicen que está cambiando la flecha en la mañana que le gané yo, a mí me tocaba venir abriendo los falsos es cierto, pues esa es buena gente vaya y encontramos no miramos nada pero miramos una flecha entonces vamos para allá y así vamos ay, ay, ay ay, ay ya me caía vaya y no vamos para allá porque está esa cosa allí entonces seguimos caminando ellas reventaron una y estos no han sido los caballos los caballos el viento fue porque vieras como se hacía en la mañana ah, bueno el viento entonces la vamos a arreglar entonces vamos nosotros para allá desorientados no vemos ninguna flecha boom la vemos para allá y estos son los obstáculos que tenemos que pasar ahora la vuelta esta por aquí encontré Julito mire y venía la par de Julito pero como le hacía el pecho a Julito fíjese ah, si le hace bien raro si le hace feo este Julio ha quedado raro los pulmones que me cortó que chilla bien feo cuando respira si ay y Julio no aguanta porque Julio empieza bien y ya me ve ese escase ajá porque no me ha escuchado a mí viera a mí el día que el día que usted no estuvo los obstáculos miren con la respiración ay madre ay, ay, ay don Johnny bueno pues aquí vengo yo bien desesperado ya agitado puedo comerme un elote si va don Johnny puedo comerme un elote va que si todo el que vaya corriendo va claro, claro, claro vaya todo el que vaya corriendo otro obstáculo ah como vamos a pasar aquí decía yo era un brinco flá llego hasta allá vaya muy ay, ay, ay ya, ya voy perdido ve para allá no es no mira la flecha yo y me voy para allá codornice ey codornice que chiva ahí estaban este empolvándose me voy para acá yo ya voy cansado voy cerrado porque no puedo agarrar para allá la desorientación te puede hacer eso un garrobo pasó ahí si un garrobo la desorientación puede hacer esto que pueda elegir otro camino voy yo aquí como no encuentro salida en este camino puedo agarrar para allá pero ahí está esto miren ve y ahí está la flecha paso para allá agitado sin corazón sin nada me topo precaución dice y miro la flecha agarro para abajo aquí en este palo falta una flechita mira aquí en este palo no en este de frente en ese en ese una flecha para la derecha agarramos la simulación la flecha flú pasamos para acá de tanto venir hablando vengo cansado voy a agarrar para allá aquel monte pero miro la flecha yo flú volteo para allá muy cansado agitado del corazón miro la flecha estoy cansado doy la vuelta Nayeli seguí hablando ya me cansé yo creo que mañana si voy a necesitar respiración boca a boca y como yo voy a llegar primero yo te puedo dar no lo metemos en esta calle porque está en precaución entonces seguimos rectos rectos no para allá porque hay precaución otra flecha que nos indica hacia allá otra precaución seguimos llegamos aquí agotado 5K 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 un hoyo un hoyo Nayeli que pasa pensé que ibas a hacer un gesto no porque no lo pasó ajá entonces seguimos vengo agitado mi corazón ay 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 me alambró un ojo me alambró libertad ajarrama vaya miren aquí vamos directo ya aquí donde pasa acá vamos a tomar agua otra vez aquí tomo agua también miren aquí llegamos aquí aquí llego yo y no sé dónde ir aquí dice precaución no sé dónde ir ahí está una flecha allá está la otra flecha nos vamos recto 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 y al fondo veo otra flecha al fondo mira otra flecha necesito agua hay otra flecha mírame para allá para allá seguir 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 corramos cama aquí suave ahí como quieres que haga tembra ya se va a acabar el sol ajá a la vuelta antes que esté oscuro ajá hoy me cayó no pasa nada no pasa nada ayer va ahora 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 fue que me acordé bueno llegamos a la flechita para allá y allí quedó esa máquina pegama porque quedó allí la máquina esa bueno aquí está la señalización y aún no se pierde uno ve hay otra flecha seguimos corriendo yo me siento cansado mejor lo venía así ¿ver qué? ajá aquí está la flecha flecha ve mira ve practicando aquello con ellos me voy a pegar mañana no no te permito eso va pero en cama es bien tóxico no hombre me refiero otra flecha otra flecha otra flecha que indica para allá cuando llegaron ellos va va creer que se acerca a mí me abraza así me dice vení que voy a marcar territorio me dice pues si uno cuida la del canal para que siga uno cuida aquí uno cuida a las chicas de aquí obvio que yo no quiero que otro se lleve vaya lleva flecha flecha como dije enano puede venir otro de la calle o la llevar no hombre no pero hay unos que no vienen de la calle y ellos son de la calle ah lo dice monjero ay no hombre todo gira todo gira alrededor de él para ustedes no porque eso dijiste ni quien hay pensado ni todo el día fija yo te lo mencioné vaya aquí no quieres confundirlo aquí nos encontramos con esto aquí nos encontramos con un tope una flechita entonces vamos a cruzar todo a la derecha cruzamos a la derecha cruzamos a la derecha y esto va a continuar una flecha miren seguimos la flecha llegamos a los 6K 6K miren seguimos seguimos aquí no hay que confundirlos no hay que agarrar aquella y esta con esta primera la primera flecha que dice para acá para acá miren cruzamos por acá y damos la vuelta a todo a todo a todo el redondel vamos para allá